hola compañeros hoy tenemos un nuevo servicio hoy hoy un spirit modelo modelo 94 señores fue la última serie del espíritu con motor 2.5 presenta un problema señores que el carro no arranca y éste el ya le cambiaron bobina que cambiaron el sensor efecto hall el automóvil no arranca todavía señores este carro yo lo vine a checar hace unos días atrás señores pero por motivos el carro está tirado aquí en flamboyanes pero él se me hizo muy difícil venir por acá hasta el día de hoy vamos a checar señores todo lo que está pasando este carro porque no hay chispa si ya cambiaron la bobina y ya cambiaron el sensor efecto hall se pusieron nuevo y el carro sigue sin arrancar señores tengan en cuenta que el sensor de efecto hall maneja dos cosas chispa y él se capé y cmp el ckp que es chispa y el cmp el sensor de para los inyectores así que vamos a checar y continuamos porque compañeros lo que vamos a checar ahorita aquí en el arnés del conector del sensor de de ckp vamos a checar cómo se llama a ver si hay 8 voltios 8 voltios que es en el 1 así como está lo está marcando aquí la el diagrama señores 8 voltios sensores de tierra y señal del sensor del del ckp vamos a checarlo es este que está aquí este conector me está al revés así que este vamos a checarlo el día en medio que es este que está acá es el 11 el 2 es este y el 3 es el otro señores 1 2 y 3 aquí vamos a checar si hay corriente a la hora de abrir el switch ahora es este amigo 9 voltios llega a 9 voltios y en este que es el sensor cmp cmp señores igual aquí el de arriba evita llega a 9 voltios cierra switch esta línea señores son compartidas tanto este como este de aquí es una sola línea si abre switch 9 voltios eso significa que si llega corriente de 8 voltios al sensor vamos a checar ahora la tierra que es el número 2 el número 2 es este que está aquí señores vamos a poner el voltímetro aquí y si no está llegando a menos 12 para comprobarlo bien voy a meterle ah bueno continuidad vamos a llegar a continuar y nos llega a la que es la señal de tierra si la señal de tierra 3 se checa con un voltete o viaje para checar la continuidad que tiene aquí este cable acá a tierra si ahora vamos a checar en un voltaje si llega a los 12 voltios y se pone el negativo del voltímetro a positivo y no debe dar 12 si al abrir switch no debe desaparecer cierra suicha bien es constante si este es lo que vamos a checar que nos interesa para ver qué está pasando señores ahora vamos a checar ahorita en el cable de la bobina aquí lo tengo previamente bien puesto cualquiera de ellos dos deben marcar 12 voltios señores muy fuerte calor señores vamos a poner el multímetro el negativo a tierra y este el rojo vamos a ponerlo a cualquiera de los dos nos deben nos debe de marcar 12 cierra suiche ábrelo aquí no nos marcó nomás que 16 puntos milivoltios no está llegando aquí vamos a ver en el otro cierra suiche abre suiche no nos está llegando corriente al conector de la bobina señores así que vamos a tener que buscar ahorita el conector esté sobre la computadora en el arnés porque no está llegando corriente hacia la bobina o vuelta vamos a buscar en el diagrama a dónde va esta bobina y aquí el lugar va para checar que está sucediendo voy a tratar de hacerlo lo más lento que puedan porque uno de los de los compañeros de los suscriptores me dijo que trate de hacerlo lo mejor que yo pueda para explicárselos bien compañeros así que vamos ahorita aquí el diagrama a ver a dónde va conectado esta bobina si es un relay o sale directamente de la computadora en los 12 voltios que necesitamos y en qué cable debe de estar continuamos aquí tenemos el diagrama de la bobina si este es el conector a veces se logra ver este es el conector y esta es la bobina si esta es la forma del conector de la bobina este lado positivo y este es el lado negativo según puestamente ahí te lo está diciendo si negro ok vamos a checar aquí en este que está aquí la bobina que es esta forma de la figura vamos a checar este continuidad porque uno se va a una señal a una señal este que está aquí se logra ver este que está aquí es el positivo y se va a un puente que hay acá hacia un conector vamos a checar este conector es el a 142 algo así y este vamos a checar qué está pasando en este conector vamos a verificar también la tierra de este que es el que está acá debe ser uno de estos dos conectores señores que tenemos aquí vamos a checar la continuidad para saber dónde está el cable este y continuamos autos de los muestros aunque compañeros encontré aquí en este cable en este cable que está acá es el que sale el cable verde con anaranjado aquí le empataron porque se ve que le cambiaron el conector aquí es el conector verde cable verde con anaranjado raya anaranjada y va hacia este conector aquí está el cable no sé si se logra ver está aquí este cable que está acá señores y este cable va con este que está de este lado del conector negro ahí está el cable verde con anaranjado y este cable va directamente a este fusión a este relay jota va a sonar ahí está señores este relay señores es controlado este es el relay si no me equivoco del este es poco o el relay que nosotros mencionamos que es bueno bueno ahorita voy a buscarlo en el manual y ahorita lo continuamos y se los comento ok compañeros tenemos aquí en el conector este relay que está acá el relay ASD no sé si se logra ver es este relay de otra forma hay otra forma también y lo tienen también de este lado que se llama autos un don ASD originalmente así se debe llamar este relay ese es el relé que estamos checando señores y vamos a checar ahorita el conector que debe haber diagrama del conector a esta ocasión es ese diagrama su función de él son cuatro cables señores uno va al fusible fusible positivo y el control del con se llama del ASD de relay así que vamos a checar ahorita aquí tiene que haber a fuerza 12 voltios fijos que es en el B este que está aquí señores vamos a checarlo y debe marcar 12 voltios fijos vamos a poner el voltímetro aquí vamos a poner negativo acá señores y el positivo vamos a checar en esta parte de aquí este que está aquí debe haber 12 voltios sin necesidad de abrir switch ahí está señores tiene 12 voltios esta es la conexión esta es la conexión 12 voltios ahora al abrir switch uno debe de si no me equivoco es este que está acá abre switch amigo ahí aparecen los 12 voltios señores cerramos switch y ya se desaparecen vamos a checar aquí en este debe ser continuidad de tierra puede ser continuidad de computadora puede ser continuidad de computadora vamos a checar en ohmiaje y que suenen los lamparitos no hay nada señores así que vamos a tener que checar que está pasando en este cable que está acá señores que es azul con amarillo azul con amarillo señores continuamos ok compañeros miren vamos a checar este cable que está acá que es del conector que hemos estado hablando hacia el pin 9 ya lo tengo preparado y vamos a ponerlo en ohmiaje para checar la continuidad del motor para checar la continuidad ok señores tiene continuidad que significa esto señores que hay un problema en la computadora señores no le está llegando tierra del de la computadora señores aquí la ventaja que tengo es que traje otra computadora esta es la computadora del carro y miren que condiciones está señores está roto lo que es el conector y este vamos a meterle este 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 vamos a metérselo lo vamos a hacerlo de una vez y debe de funcionar señores el relay a la hora de abrir switch a ver si se logra ver a esta parte de aquí vea como se acciona el relay abre switch ahí está señores y ya empieza a funcionar todo lo que vamos a hacer ahorita vamos a localizar si ya le llega corriente a la bobina para que esté fuerte el calor acá señores vamos a ponerle en voltaje y vamos a poner el cable aquí en el color rojo que está corto pero es verde con anaranjado acuérdense cerra switch al abrir switch señores esto debe de aparecer 12 o 14 lo que tenga que hacer y se debe desconectar inmediatamente abre switch ahí está señores ya vio apareció 15 pero se cortó porque este relay se desconecta es auto zoom vamos a darle marcha y se debe de activar otra vez los 12 voltios dale marcha compadre vamos a pasarle corriente ahorita para checar bien bien lo que estoy platicando continuamos bueno compañeros ya estamos aquí otra vez de regreso miren este dejamos el carro pendiente para otro día porque realmente me dio insolación señores por estar todo el día aquí en el sol otra vez ya trajimos una sombrita que nos puede ayudar bueno a lo que vamos tuvimos que se tuvo que descintar toda la cablería señores porque encontramos varios detalles uno de ellos es que el cable este que está aquí de la bobina este cable de la bobina aquí si llegan ya los 12 que me lo habíamos platicado pero en este no había continuidad señores que se hizo encontramos el cable como quemado porque este porque el cable llega hasta aquí señores a este conector negro a este conector negro y aquí lo tenemos empatado miren señores tuve que cortarlo de aquí porque el cable original está dañado bueno pero aún así no hubo chispa señores ya hay función del relay pero no había chispa ahora que se hizo ahorita el carro se quedó dos días más tirado señores y aquí el cliente empezó a deshilachar todo esto si este y encontraron este problema también aquí hay un porta fusible estas cosas señores se les llama porta fusibles si porque tienen un cable más delgado que el otro por si se llega a ver un corto aquí está el mazo que yo le estuve hablando a un señor de un spirit este es un mazo de un porta fusible que si se queman si se da cuenta miren van a encontrarlo aquí aquí hay un pedazo corto pero esto no está ocasionando que no haya chispa donde se encontró el problema señores en sensor de temperatura desconectalo el sensor de temperatura señores estaba pelado dos cables y se estaban uniendo entre sí entre sí se estaban uniendo y eso estaba haciendo como este cable este cable también señores coordina con uno de los conectores que está aquí del sensor cmp y el ckp señores así que este ahorita lo necesitamos para que podamos a ver si hay chispa con esto y vamos a comprobar ahorita abriendo switch ahora y vamos a ver si hay chispa ya vamos a poner chispa este es para que dé marcha lo tengo físicamente para yo darle marcha acá directamente y vamos a ver ustedes que ya da marcha señores este carro ya debe de arrancar señores así que vamos a hacer el intento de arrancarlo vamos a ver que pasa esto que nos hizo posiblemente esté fuera de tiempo bueno vamos a darle otro intento ok vamos a conectar la batería porque está descargada continuamos ok señores el carro ya arrancó ya arrancó el carro y este apágalo amigo vamos a volver a arrancar otra vez para que vean aquí los suscriptores que si arranca el carro ya arranquelo ok pues esto parece que ya quedó señores vamos a esperar un rato que arranque la máquina aún no sabemos por qué este cable está también reventado aquí señores este pero ya sería otro trabajo ahorita el carro está un poco inestable porque tienen mucho tiempo no arrancar vamos a esperar que se establezca un momentito si no pues continuamos para que siga quedando el carro como debe ser continuamos yo creo compañeros ya arrancó el carrito que ahorita ya arrancó mucho mejor lo que pasó acá señores es que la bujía estaban cerradas no los no lo grabé porque realmente hay que hacer lo más corto que se pueda este video este video va a ser un poco largo señores a resumidas cuentas apaga la máquina por favor qué fue lo que pasó acá señores tenía un relay señores suelto este relay que estaba aquí señores y pegó tierra vean ustedes miren ok este es un cable pegados del sensor de temperatura que está aquí suelto señores si estaban pegando los dos cables el cable de aquí de este de la de la de la bobina se quemó señores y llegó el problema hasta aquí a este conector negro señores y desgraciadamente la computadora del cliente se quemó eso ya está comprobadito aquí vamos a tener que señores volver a incintar todo otra vez correctamente bien y con esto se acabó el problema señores de la macho por favor ahorita vamos a ver qué diferencia cómo arranca este carro parejito señores sin ninguna falla está bien asentadito la máquina señores ojalá que les guste señores compartan lo que les gusta denle un like suscríbanse si gustan señores ya estamos para las otras soy el señor Raúl Guillermo Herrera Maldonado Chavín RG y estamos para la próxima señores Spirit modelo 94 fallo de cablería señores acuérdense por favor estos son portafusibles estos son los portafusibles que les he estado hablando a un compañero aquí están miren señores es un mazo de cables delgados y terminan en un cable grueso esto se le llama portafusibles señores sale estamos para la próxima señores hasta luego